Continuando con nuestra lección anterior Ya hemos asignado lo que son los materiales a nuestro helicóptero Obviamente tú podrás tener tu helicóptero ya sea color rojo, amarillo, el que sea de tu agrado Una vez que ya hemos asignado los materiales Podemos dejar así nuestro helicóptero O para realzar un poquito más lo que sería la estética de nuestro modelo Podemos texturizar lo que es el mismo Para texturizar un modelo dentro de Maya Necesitas crear primeramente lo que le llaman UV Layout ¿Qué es el UV Layout? Es una imagen en dos dimensiones que representa tu modelo Por ejemplo, si tú quisieras meterle algún logo O dibujar algunas líneas o franjas a tu modelo Primeramente tienes que preparar lo que es tu UV Layout Para después exportar ese UV Layout a algún programa de edición de imágenes Como puede ser Photoshop Incluso lo puedes hacer con Paint Obviamente recomendamos más Photoshop Ok, entonces lo llevas tu UV Layout Y una vez que ya lo tienes bien organizado Dentro del programa de edición de imágenes Lo puedes empezar a editar y a pintar Ok, este curso no abarca eso Porque es un tema un poquito más a fondo Si te tienes que meter un poquito más Pero puedes checar en nuestra página Nuestro curso de introducción a la texturización En el cual vemos lo que es nuestro UV Texture Editor a fondo Ok Rápidamente vamos a hacer un ejemplo Para que tengas una idea de qué es eso Ok, si tú seleccionas lo que es tu helicóptero, tu carcasa Presionas el número 1 para irte al modo de baja resolución Te vas al menú Window Y te vas al menú UV Texture Editor Ok Aquí tenemos lo que es nuestro UV Texture Editor En este caso Si tú abres la lección de nombre Lección 23 final La escena, perdón, de nombre lección 23 final Tú vas a encontrar este helicóptero Ya con el UV Layout configurado Este UV Layout ya ha sido trabajado Por lo cual ya esta imagen Está representando a lo que es la carcasa de nuestro helicóptero Que es un modelo 3D Ok, entonces esta imagen Es una imagen 2D Que representa a nuestro modelo 3D Entonces tú te vas a llevar esto Esto es lo que le llamamos el UV Layout Y lo encuentras dentro del UV Texture Editor Estas son muchas herramientas que te permiten manipular lo que son los UVs Que es un UV De hecho cuando te vas a tu menú Que te vas a modo borde, vértice y cara Tenemos uno que se llama UV Pues los UVs son los puntos que solo vas a mover aquí Es decir, los vértices Es como si movieras los vértices Pero solo los puedes mover en esta área Son los vértices para manipular tu UV Entonces aquí ya tenemos nuestro UV Esta parte Nos podemos ir a modo UV Seleccionamos estos Y si nos damos cuenta En nuestro Viewport nos ha seleccionado Los UVs que corresponden a esa parte Entonces Toda esta parte Representa lo que es La parte derecha de nuestro helicóptero Y esta parte representa La parte izquierda Solo quería que tengan en cuenta Y tengan El concepto general Perdón De lo que es un UV Un UV layout Entonces ya que está bien configurado Esto lo exportas a un programa de edición de imágenes Como te lo comentaba Como puede ser Photoshop Y dentro de Photoshop Tú puedes empezar a insertar Ya sea imágenes Logotipos Basándote en esto Por ejemplo Vamos a seleccionar Lo que son estos cuatro UVs Entonces como nos damos cuenta Estos cuatro UVs Representan esta cara O sea es prácticamente Tu misma malla que tienes aquí Tu mismo wireframe Es el mismo acá Solo que un poco deformado Entonces Si tú aquí en Photoshop Empiezas a escribir algo aquí Cuando Pongas esa textura Aquí van a aparecer las letras Solo quiero que tengan en cuenta eso Bueno Ya que tenemos lo que es La carcasa de nuestro helicóptero Como nos damos cuenta Si abrimos la lección 23 final Ya tenemos el UV configurado Como repito Si quieres Entender más a fondo esto Puedes checar en nuestra página El curso de introducción A la texturización Ahí vamos a ver A fondo Lo que es el UV Texture Editor Y como se maneja Entonces Ya tenemos lo que sería El UV Layout De nuestro helicóptero Vamos a aplicarle una textura Previamente Ya también Te hemos proporcionado La textura Que le vamos a asignar Vamos a dejar Botón derecho presionado Sobre la carcasa De nuestro helicóptero Nos vamos al menú Material Attributes Y en la pestaña de color En lugar de elegir Cualquier color Nos vamos a ir al Al cuadrito De la esquina Cada cuadrito Representa Un input ¿Qué es un input? Aquí Tú puedes meter En lugar de escoger Un simple color Puedes escoger Una textura Ya editada Vamos a dar click Y nos va a salir Este menú Tú puedes experimentar Poniendo Todas estas texturas Lo puedes hacer De forma libre Pero nosotros Como ya hemos Configurado Lo que es nuestro UV Y hemos editado La textura De acuerdo a ese UV Vamos a meter Un archivo ¿Ok? Le damos en File Y nos sale Este espacio Le damos click En la carpeta Y vamos a enrutar Lo que sería Nuestra textura Obviamente Tú vas a tener Una dirección diferente Te puedes ir A donde guardaste Tu curso Y buscas Lo que es Helicóptero Textura Seleccionas Le das a abrir Y ya nos ha abierto Lo que es nuestra textura Si no la puedes Visualizar Perdón Recuerda que con 4 Ves el wireframe Con 5 Ves las caras Que forman Y con 6 Puedes visualizar Lo que son las texturas ¿Ok? Recuerda 4 wireframe 5 las caras Que forman Tu modelo Y con 6 Puedes ver Las texturas Seleccionamos Nuestra carcasa Presionamos El número 3 Para ir a modo suavizado Y como nos damos cuenta Ya está Configurada Nuestra textura Ya está En el lugar En el lugar Adecuado ¿Ok? Obviamente Esta textura Se trabajó En base A lo que es Nuestro UV Layout Precisamente Para eso Sirve lo que es Nuestro UV Layout Seleccionamos La carcasa Del helicóptero De nuevo Nos vamos a Window UV Texture Editor Y como nos damos cuenta Aquí Imaginemos Que esto es Photoshop Entonces Lo único que hicimos Fue escribir esto Lo giramos un poquito Para que quede De acuerdo De acuerdo A esta parte De aquí Y exactamente Hicimos lo mismo Acá ¿Ok? Lo mismo Pusimos los logos Aquí Los centramos De tal modo Que queden Centrados aquí Para eso Es lo que sirve Para eso Nos sirve Nuestro UV Layout Vamos a parar La lección hasta aquí Y continuamos En nuestra Siguiente lección La lección hasta aquí La lección hasta aquí